Estamos aquí en un nuevo video Es que, bueno, como recordarán en el video En el primer día de hoy En esta caja de los sapos Me da miedo pues los sapos Pero de ella, su temor Es Las mariposas negras Las que son totalmente negras Pero por acción de oro Bueno, total, ya aquí tengo una Le abrigo y quito es para que no se morir Este, pero hay una suelta Porque había agarrado dos Mi plan es Cuando yo llegue Yo voy a estar allí En esta caja se debe imaginar algo Porque ya sabe que en esta caja hay cosas Entonces lo que voy a hacer es entrar Y voy a empezar a involucrar En toda esta caja Y voy a abrir esta Para que las dejes estén Yo voy a dejar el teléfono Así pero al revés Para que se pueda ver la pantalla O así yo creo que se debe No es que no Porque Ya estamos sapos No es que no se desillane Fue en este momento que se sabía que se me mató ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! A ver, ¿cómo quedó? ¡No! 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 ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¿Qué fue, Edel Morales? ¿Qué fue? ¡Tampoco fue a tanto! ¡Tampoco fue a tanto! ¡Ah, le salió! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah, suertia! ¡Ah, la bestia! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me tol DDR,wali! ¡Me tol todo! ¡Me tuges! ¡Mamá! 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 La venganza! ¡No manches! ¡Eres tanITO! ¡Eres tanito! ¡Mamá! ¡Eres tan型? No puedo moverse, la vida va a tener que agarrar. Ya, Lloria se salió del cuarto, ya, tranquila. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Salte! ¡Ay, mi amor! ¡Ola, que está llorando! ¡Mire, la mariposa me va a comer a mí! ¡Se va, se va, la mariposa! Adiós mariposita